Hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren excelentemente bien. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal. En el día de hoy traigo una misión bastante, bastante especial para los amantes del tuning y los aficionados al mundo automotriz. Así es, el tema que vamos a tocar hoy genera muchísimas pasiones ya que toca partes como la estética y también el rendimiento en el mundo automotriz. No me voy a meter tan profundo, pero hoy sencillamente les voy a enseñar cómo hacer correctamente un recubrimiento en fibra de carbono. Lo haremos en fibra de carbono forjada. Así es, ese es el plus de este video. Ya en el canal cuento con un video de cómo hacer recubrimiento. Voy a pasar a mostrarte algunos de los materiales que voy a estar utilizando. Pero antes quisiera pedirte que si no te has suscrito a este canal, pues te suscribas. Así me ayudas muchísimo a seguir creciendo y a seguir haciendo más videos como estos. Dale like. Y si entiendes que me puedes dejar un comentario para motivarme, pues aquí abajo en la caja de comentarios. Algo que quiero aclarar es que esto es un recubrimiento en fibra de carbono. No vamos a empezar la pieza desde cero. Así que dicho esto, vamos a trabajar. Ok amigos, y no, no es un déjà vu. Estos son los retrovisores de la moto. Los cuales pues intentamos restaurar con una pistola de calor. Ya tengo un video en el canal hablando de ese tema. Pero los voy a utilizar en esta ocasión para hacer pues el recubrimiento. Y entre los materiales que vamos a estar utilizando, por aquí tengo unos cuantos. Tenemos unas cuantas lijas de diferente número de granos. Un par de guantes de látex. La fibra que ya la tengo pues en este contenedorcito. La tengo pues previamente picada. La resina y el catalizador. Tengo resina expósica. Pero en este caso particular voy a estar utilizando la resina de poliéster. Ya que seca pues mucho más rápido. Unas cuantas paletitas de estas para revolver la mezcla. Una jeringa. Más adelante les explicaré cómo hacer esta mezcla. No es complicada pero hay que tomar en cuenta todos estos detalles a la hora de hacer este trabajo. Utilizaré una brocha. Estos son la mayoría de los materiales que voy a estar ocupando. Solo resta preparar la superficie en la cual vamos a aplicar la fibra. Así que al lío. Muy bien amigos. Ya tengo la pieza pues lijada. Ahora solamente resta desengrasar muy bien la pieza. Después de haber hecho eso. Entonces voy a realizar la mezcla. Y aplicaré una capa bastante bastante finita de la mezcla que voy a realizar. Le voy a dar entre 30 y 45 minutos de secado a la mezcla. Luego de eso sin que seque completamente. Voy a aplicar la fibra forjada. Y aplicaré varias capas de resina. Ok amigos. Y ahora sí que se vienen las partes más interesantes de este trabajo. Por eso tengo este contenedorcito con unos números marcados. Y pues es bastante sencillo. Por cada 100 gramos de resina vamos a utilizar un mililitro de catalizador. Para eso vamos a utilizar esta jeringa. La cual es de 3 mililitros. Vamos a estar haciendo una mezcla pequeña. En este caso yo voy a mezclar al menos 25 gramos de resina. También 0.25 mililitros de catalizador. Los cuales serían pues por acá más o menos. Luego de revolveremos un poco la mezcla. Y con una brocha pues aplicaremos una capa bastante bastante finita. Sobre la superficie a la cual le vamos a aplicar la fibra. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cual le estoy colocando. Y por el otro lado coloqué pues el panel de la tela de la fibra de carbono. Y lo fijé pues con cinta masking. Traté de fijarlo muy bien en todos los bordes. Ya que si queda con alguna parte levantada. Pues no se va a pegar la tela. Se ve pues bastante bien. Si les va gustando el video pues déjenme un like. Para mí es muy importante. Se ve bastante bastante mal. Se ve horrible. Pero después de aplicar las capas de resina correspondientes. Comienza a aparecer la magia. Esta lógicamente se ve pues mucho más elegante. Solamente que con las capas de resina. Se le da un poco más de profundidad. En el caso de la fibra forjada. Esta es igual. Excepto que aquí pues se ven todos los pelos pues regados. Y pues bueno. Hasta ahora díganme en los comentarios. Cuál de los dos estilos le gusta más. Yo realmente me he enfocado en detallar muy bien. Cómo se hace la fibra forjada. Pero al final les estaré explicando. Todos los pasos que di en cada una de ellas. O más bien en cada uno de los estilos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok amigos. Y después de un día. Ya están totalmente secas. Lo único que parece un tojo. Tiene muchísimas irregularidades. Y además de eso. La resina poliéster. Deja como un poco pegajosa la pieza. Pero eso no es nada. Por ahora sencillamente lo que resta es lijar la pieza La verdad es que está tomando ya un tono bien cool, bien bonito Por ahora se ve con muchísimas irregularidades Además de eso tiene un brillo algo extraño la resina Pero bueno, por ahora vamos a lijar la pieza Para eliminar un poco las irregularidades que tiene Y luego colocaremos una capa más de resina Para emparejar, por decirlo de alguna manera También voy a eliminar todos estos bordes irregulares Después de eso vamos a ver cómo queda Y finalmente si no le ponemos más resina Vamos a tirar el transparente